En cada terraza se encontró restos del algodón, la coca, la quinoa, el maíz, la kiwicha, productos que crecen en lugares indígenas. Eso nos debe entender que este lugar fue un centro de experimentación agrícola inca. Ellos trataban de adaptar estos productos a estos diferentes microclimas, diferentes humedades, no pisos altitudinales. Para saber un lugar adicional, un piso altitudinal tiene que ver con nosotros. ¡Mami, ven!